Despierto cada día con un sonido del carajo Tres o cuatro veces por lo menos para estar al tanto Si acaso amaneciera en el cielo no haría un trabajo Que me lleva tanto tiempo para tener un espacio Aunque claro con pecados el estado es complicado Bajo los peldaños a la calle y huele a asfalto El éxito, el fracaso, se compra o se permite ¿Dónde está el nivel que mide o quien decide poner límites? Si aquí ni Dios dimite, le traje los más buitres Gracias a la gente que se mantiene entrece y en firme Moviendo cuellos, asintiendo, la razón existe Aunque allá afuera la verdad sea más triste Y mejor que lo que hiciste es saber lo que ahora vales A quien ves cuando miras el reflejo en los cristales Si también te levantaste tras caer y tropezarte Bienvenido, la lucha no es palabra de cobardes Todos los días luchando en esta vida Por la familia, el tercer ojo que guía Yo estoy todos los días Todos los días luchando en esta vida Con penas y alegrías Todos los días Todos los putos días Me voy a descansar con más cosas para mañana Faltan horas con el tic-tac pero sobran ganas Si pudiera resistir sin dormir toda la semana Tendría tiempo suficiente para todo y para nada Y por lo menos tengo cama Sueños en la almohada La luz que aquí se apaga Pero hay vida tras la ventana Cero palabras y el silencio me conduce Yo solo recojo restos del día y sigo en mi nube Cuando las ideas surgen por causa impredecible Encuentras una solución, parece tan simple Te das cuenta de que el libre en tus manos tienes el triple Pero cuando pisas campo y tiras no siempre es posible Siempre el míster, el centro de mis pasos En un rato estoy afuera, unas horas y a buscar trato Mientras tanto queda gloria, derrota todo en blanco Seguro que mañana por cojones me levanto Todos los días luchando en esta vida Por la familia, el tercer ojo que guía Yo estoy todos los días Todos los días luchando en esta vida Con penas y alegrías Todos los días, todos los putos días ¡Suscríbete al canal!